Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de la guía perfecta. Un viejo marino se perdía en alta mar cada vez que navegaba, por lo que sus amigos se le regalaron una brújula, urgiéndole a usarla. Cuando volvió a salir, siguió este consejo y llevó consigo la brújula, pero volvió a perderse. Finalmente, sus amigos le rescataron. Impacientes y molestos con él, le preguntaron, ¿por qué no usaste la brújula que te regalamos? ¿Podrías habernos ahorrado la molestia? Y el viejo marino dijo, no tuve coraje. Quise ir hacia el norte, pero por más que intentara hacer que la aguja apuntara en esa dirección, seguía apuntando al sudeste. El viejo marino estaba tan seguro de saber hacia dónde estaba el norte, que intentaba con obstinación obligar a la aguja a obedecer su obcecada convicción. Al no poder hacerlo, la dejó de lado sintiendo que de nada valía, y así perdió la oportunidad de beneficiarse de su utilidad. No somos diferentes a este viejo marinero. Pensamos que somos lo suficientemente sabios para dirigir nuestra vida, y que nadie nos debe decir qué hacer ni por dónde ir. Ha escuchado la expresión, déjeme, soy libre, yo hago con mi vida lo que quiera. Cuidado con eso, pues no somos los dueños de nuestro destino, y hacemos bien en seguir consejos sabios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14 versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra de Dios es nuestra brújula. Úsela a diario para verificar que va en la dirección correcta. La obstinación y la excesiva ocupación pueden desviarnos de nuestro derrotero, pero la palabra de Dios siempre está allí para volver a marcarnos el rumbo. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Proverbios 16 20. Conozca más de las sagradas escrituras. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.